¡Qué bien verte otra vez aquí! ¿Eres fan de las emociones fuertes y de desafíos? Pues estás en el lugar adecuado. ¡Acompáñame! Como ves, seguimos en la costa de Denia, pero esta vez hemos dejado de lado los remos para usar nuestras propias manos. ¡Vamos a hacer costering! Observa el mar y todos los accidentes geográficos que lo envuelven. Pues esta actividad consiste en aprovechar todo este terreno para hacer de él una experiencia inolvidable. Gracias a la atención de nuestros guías, podemos recorrer increíbles acantilados marinos, saltar al agua desde diversas alturas, nadar entre rocas e incluso visitar asombrosas cuevas. Aquí tenemos a Nando, nuestro guía especializado, que va a hablarnos sobre este deporte propio del turismo activo. Dinos, Nando, ¿qué se necesita para introducirse en el costering? Bueno, el costering es una actividad que mezcla progresión por tierra, progresión por agua, un poco de escalada, un poco de técnicas de saltos, técnicas de barranquismo, técnicas de escalada, una mezcla de todos los deportes que se practica siempre en acantilados. Nosotros fuimos la primera empresa en introducirlo en la Comunidad Valenciana en el año 2012 y, bueno, viene de origen escocés y, bueno, lo hemos adaptado a nuestros entornos y la verdad es que la gente encuentra una actividad súper divertida, con mucha adrenalina y, bueno, muchas risas al final de todo. Muy bien, muchísimas gracias. Y para despedirnos, cómo no, vamos a preguntar a este par de aventureros que seguro que se lo han pasado en grande. Contadme, ¿qué tal vuestra experiencia con el costering? Pues la verdad es que ha sido increíble. Lo hemos pasado muy bien, hemos dado saltos y increíble, la verdad. Y además, con estas maravillosas costas, espectacular. Yo repetiría sin duda. Maravilloso. Como ves, en la Comunidad Valenciana tenemos un montón de oportunidades para disfrutar del turismo activo y de aventuras. Nos vemos en la próxima, ¿verdad? ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!